Bien, en este vídeo vamos a empezar con la realización del primer esquema electrónico con el programa KitKat. Bien, como veis estamos ante un sistema Linux, pero el programa KitKat, su manejo, es exactamente idéntico para el caso de sistemas operativos de otro tipo, Windows o Mac OS X. Bien, iniciamos el programa KitKat, aquí tenéis el icono, pinchamos y aparecerá esto. Suele aparecer el último circuito en el que hemos estado trabajando. Vosotros lo que tendréis que hacer es archivo, nuevo, elegir proyecto, no proyecto desde plantilla, que eso lo utilizaremos más adelante, sino proyecto a secas, y ahora es conveniente que trabajéis con una llave USB. Por lo tanto, vamos a irnos a nuestra llave USB, vamos a crear una carpeta, por ejemplo, vamos a poner esquemas KitKat. Podéis poner cualquier nombre, y aquí sí que le vamos a dar el nombre del circuito. Nosotros vamos a ponerle circuito 1. Procurad que no tenga espacios en el nombre, porque así evitaremos problemas a la hora de manejar esos ficheros. Vale, vamos a ponerle guardar. Fijaros que aparecen dos ficheros, el fichero de esquema y el fichero de placa. Bien, nosotros vamos a trabajar inicialmente con el fichero de esquemas, el circuito 1 punto o la extensión SCH, de esquema en inglés. Bien, podemos abrir nuestra llave USB, el directorio. Fijaros que el proyecto lo que hace es crear automáticamente una carpeta con el mismo nombre que el proyecto, circuito 1, y dentro de eso, como veis, tenemos tres. Uno que representaría el fichero del esquema, el de extensión SCH, otro con el fichero propio del proyecto, que tiene extensión PRO, y otro con la extensión KitKat PCB, que va a utilizarse para el diseño de la placa. Bien, pues para arrancar el módulo de esquema, pinchamos en este icono y nos aparecerá la hoja de diseño. En principio, por defecto, aparece una hoja de tamaño A4, pero nosotros podemos modificarla. Fijaros que aquí, cuando aumento con la rueda del ratón, el tamaño de la hoja es A4. Aquí nos aparece con qué versión de KitKat estamos trabajando, y algunos datos más que rellena automáticamente él. Por ejemplo, que estamos ante la hoja 1 de 1, o que el nombre del fichero se llama circuito1.sch. Nosotros vamos a realizar lo siguiente. Vamos a pinchar en este icono, el de editar ajustes de página, y lo que vamos a hacer es poner un tamaño nuevo. El tamaño en sí va a ser el tamaño A5, que por defecto no viene como tamaños predefinidos. El más pequeño que veis es A4, A3 es mayor, A2, A1. Podemos trabajar con hojas muy grandes, con A0, y otras dimensiones inglesas, en pulgadas. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es usuario personalizado, y lo que vamos a colocar es, de alto vamos a poner 148, que es la dimensión que tiene el A5, si no me equivoco, y el 210 de ancho. Si tenéis problemas, pues podemos ir, en caso de que no os acordéis de las dimensiones exactas, pues ponemos A5 dimensiones, y generalmente nos buscará las dimensiones en tamaño de la hoja A5, la tenéis aquí, 148 por 210 milímetros. Vale. Bien, también tenemos la oportunidad de colocar la fecha en la que hemos creado el diseño, la revisión, en principio la dejamos en blanco, no hemos revisionado nada. El título, podemos poner circuito simple 1. Vale. La compañía, podríamos poner nuestro nombre, por ejemplo, para que quede reflejado quién ha hecho el diseño. Comentario, 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 tampoco. Vale. Si tenemos algún archivo de descripción de diseño y lo hemos guardado, pues podemos navegar y podemos rellenar esto de forma más cómoda. Lo de exportar otras hojas no lo tengo seleccionado, porque en realidad vamos a utilizar solamente una de ellas. La vamos a aceptar, y como veis, la hoja ha disminuido de tamaño, el tamaño A5 es la mitad que la A4, pero nos va a valer para hacer el diseño del circuito simple 1, que es muy pequeño. Tenemos la oportunidad, veis que aquí en la compañía aparece Agustín Borrego, que es mi nombre y apellido, pero aparece un hueco bastante grande. Aquí generalmente se reserva para poner un logo de la compañía o algo que nos identifique. En principio podemos poner cualquier cosa. Ahora, lo que vamos a hacer es aumentar un poco el tamaño de esta ventana para que aparezcan más iconos. Aquí tenéis el penúltimo icono, es para añadir imágenes de mapa de bits. Pinchamos en el sitio donde queremos insertarlo, y ahora buscáis un logo. Vamos a ver, por ejemplo, si tenemos alguno almacenado aquí, el logo de Cabanilles, pues vamos a abrir este mismo. Como veis, este logo ya está más o menos redimensionado para que quepa en el hueco que nos deja nuestro casillero. Si no, tendríais que tomar medidas del hueco que nos queda. Por ejemplo, ¿cómo se puede hacer esto en KitKat? Pues pulsamos la barra espaciadora. Veis que DX, DI, DZ, cuando nos situamos en donde hemos pinchado la barra, son 0, 0, 0. Y ahora nos movemos hacia la derecha y vemos en la longitud que sería una distancia de 88,9 milímetros, porque estamos utilizando milímetros. Y si nos tiramos hacia abajo, vemos que en el DI aparece 15,24, o sea, un centímetro y medio aproximadamente. Bien, pues cogemos un programa de dibujo y al logo que hayamos utilizado o que queramos utilizar, lo redimensionamos hasta que nos entre dentro del hueco que tenemos previsto. Como veis, hemos puesto también un título, circuito simple 1, nos ha incluido la fecha, la versión, como he dicho antes, el tamaño de la hoja que es de usuario, no viene predefinido, y la revisión que le hemos dejado en blanco, porque en principio va a ser un diseño la primera oportunidad en el que lo hacemos. Bien, os pasaré el PDF con el circuito que tenemos que diseñar. Deberíais tenerlo delante para poder seguir este vídeo de forma más cómoda. Y vamos a empezar con los diferentes pasos a la hora de realizar un diseño. El primer paso, evidentemente, es añadir todos los componentes que vayamos a utilizar. Para eso tenemos dos opciones. Bueno, tenemos varias. Tenemos la opción de ir a este icono, crear, eliminar o editar símbolos. Tenemos también, para añadir símbolos, este de la derecha. Pero la forma más cómoda y más rápida de añadir dispositivos o símbolos a nuestro esquema es utilizar la tecla A. A de añadir, de A, D, D. Estará cargando las librerías y ahora la librería genérica, la que más vamos a utilizar, se llama Device. Y en esta tenemos casi todos los componentes que podemos gastar. En particular tenemos el buffer o una especie de zumbador y lo tenéis aquí. Bien, lo vamos a añadir. No importa que este símbolo esté en una orientación diferente porque ahora lo que interesa es añadir todos los símbolos al esquema. No en el siguiente punto ya los colocaremos en su posición más o menos final. Bien, volvemos a pulsar Añadir. Voy a ir de arriba a abajo. El siguiente componente que nos encontramos es una R. Pues lo añadimos. Lo ponemos por aquí, más o menos. Y ahora tenemos varias opciones para volver a añadir dos resistencias más que necesitamos en el esquema. Una de ellas sería A, Añadir y volver a poner otra vez la R y Aceptar. Esa sería una manera pero hay una manera quizá más cómoda que sería copiar ese componente. Por ejemplo, si utilizamos esa forma sería pulsar la tecla C y desplazarnos y pinchar en donde queramos situar el componente. Bien, vamos a seguir. En la parte de arriba a la derecha de la resistencia que hemos colocado inicialmente tenemos un diodo LED. Bien, pues vamos a la tecla A de Añadir ponemos en el buscador LED y como veis hay dos LED. LED, bueno, hay varios pero hay un LED y un LED alternativo. En el esquema tenemos el que está con el relleno puesto y por lo tanto vamos a gastar este. La orientación no es la que necesitamos pero de momento lo vamos a dejar así. Seguimos. Vamos con el interruptor normalmente abierto. Vale, pues vamos a A de Añadir los interruptores están en la librería Switch y si los buscamos vamos a ir poniendo si queréis este doble no nos interesa. Este tiene dos componentes en el encasulado A y B vale, pues nosotros vamos a colocar uno de ellos. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos alguno simple este no nos vale este sí, vale. Este sería de simple polo y simple terminal. Es decir, tenemos un circuito y un solo polo. Vale, pues vamos allá. Cogemos este y lo situamos. Le decimos Aceptar y lo colocamos no importa que sea el sitio definitivo después lo podemos mover. Bien, vamos con el siguiente componente que es un diodo. Los componentes que más se utilizan generalmente se incluyen de manera muy sencilla porque solamente hay que pulsar una tecla en este caso el diodo es una D pero vamos a elegir un diodo alternativo que también tiene el relleno y le damos Aceptar. Ya tenemos el diodo colocado. Bien, vemos que nos estamos aproximando a lo que es el casillero y por lo tanto conviene cogerlo todo y para poder ir incluyendo componentes más abajo pues lo subimos un poco. Si seleccionamos completamente un recuadro que coja a todos los componentes podemos moverlo de forma conjunta. Bien, vamos a incluir con A siempre añadir va a ser también un en la librería Switch pero en este caso la librería es un pulsador el pulsador lo tenéis en Push el Switch Push es un pulsador y en este caso es al pulsar se abre por lo tanto está normalmente cerrado este sería el que tendríais que elegir. Le damos a Aceptar y lo ponemos más o menos en su sitio. Después nos queda un condensador que tenemos A vamos a con la tecla C porque es un componente que también se utiliza mucho C de Capacitor le damos a Aceptar y lo colocamos más o menos en su sitio. Y después tendríamos un Tristor que es el elemento que hay hacia la derecha del todo pues vamos a Añadir pero antes de Añadir hay que observar que el Tristor tiene el valor T106D y conviene que nos metamos en Internet para averiguar qué tipo de Tristor vamos a utilizar. Vamos a seleccionar el PDF aquí tenéis diferentes cápsulas y en el esquema que os pasaré o en la hoja que os pasaré aparece la cápsula TO92 para ese componente por lo tanto tenemos que elegir un Tristor en el que las patillas estén distribuidas de la forma KGA acordaros de eso KGA bien pues los vamos a Añadir nos vamos a creo que es SCR aunque SCR como veis hay muchos componentes vamos a cerrar esto vamos a la que os he comentado que era la principal de Vice y vamos a ver si encontramos donde están los Tristoles estos son Zener Zener no nos vale vamos a ver por aquí abajo operacionales a ver aquí está SCR y hay que buscar hemos quedado que era AGK bueno era AGK o no era AGK no KGA empieza con el cátodo después la puerta y después el ano cátodo puerta ano lo tenemos aquí vale pues aceptar y lo colocamos más o menos en la posición final que sería esa vale bien y ya por último nos queda colocar el GND que lo tenemos aquí situado a la izquierda pinchamos le damos a Power y vamos a GND referencia vamos a ver aquí sería fijaros que GND hay de diferentes tipos y con diferente simbología yo he elegido esta y por lo tanto esta es la que tenéis que colocar vosotros en el esquema bien ya estaría acabado por decirlo así lo que sería la colocación de los componentes ahora el siguiente paso es situarlos en la posición de vida fijaros que hay componentes que están en vertical y sin embargo en el esquema si veis la hoja que os pasaré están en horizontal y por lo tanto hay que colocarlos bien para eso tenemos en realidad varias teclas o atajos la primera tecla es mover si yo pulso la tecla M sobre el componente veo que lo puedo mover tenemos la tecla R en la que podemos rotar es decir si yo me coloco en las tres resistencias automáticamente al pulsar la tecla R voy a pinchar en seleccionar y le doy la tecla R y lo roto evidentemente también el zumbador necesita ser rotado pero si roto el zumbador vamos a hacer un zoom con la rueda del ratón fijaros que el símbolo no viene tal como lo deseamos en la hoja veréis que el zumbador está con el pin 1 hacia la izquierda y en la parte de abajo es decir los pins están en la parte inferior del cuerpo del símbolo y empieza por el 1 bien para poder situar el componente tal cual está perdón pues tenemos otras dos teclas muy adecuadas que son la X para hacer un mirror en el eje X y la Y para hacer un mirror en el eje Y vertical aquí en este caso tenemos que pulsar la X y ya tenemos los pines hacia abajo y ahora si pulsamos la Y veremos que los pines se colocan tal cual es decir como tienen que estar el LED le pasa algo parecido si hacemos la tecla X colocamos las flechitas pequeñas hacia la izquierda y si le damos la tecla Y ya lo colocamos en la posición que tiene que estar el switch está bien colocado el diodo no el diodo hay que darle un mirror en el eje Y para colocarlo bien el tristor también el pulsador también y nos ha faltado otro componente que es la batería que se nos ha olvidado así que le damos a añadir ponemos batería y tenemos dos una celda única y un conjunto de celdas el símbolo que hemos utilizado es el de conjunto de celdas y lo ponemos aquí bien vemos que está un poco junto el pulsador y la batería así que vamos a reformular esto un poco vamos a subir todo un picrín lo vamos a meter un poco más a la izquierda vamos a coger la batería con M y lo vamos a mover un poco es decir ahora se trata de ir situando los componentes más o menos en el lugar definitivo que van a en el que van a aparecer ¿vale? el pulsador lo tenemos que rotar para que aparezca en el sentido adecuado lo vamos a alinear un poco con la batería a la hora de alinear conviene que utilicéis este cursor el cursor largo porque el cursor corto nos da menos juego es decir yo prefiero utilizar este porque con la línea horizontal y vertical completa podemos alinear los componentes mucho mejor vale vamos a alinear el condensador para que quede a la misma altura que el pulsador y la batería esto queda bien yo creo que los demás componentes más o menos están en su sitio quizá las resistencias vamos a moverlas un poco hacia el interior ahí lo tenemos vale y yo creo que ya lo podemos dar por bueno el siguiente paso que tenemos que hacer es ir conectando todos los componentes para ello vamos a pulsar la tecla W de WIRE y fijaros que ya seleccionaba aquí el icono que tenéis con una línea verde y ahora se trata bueno vamos a cancelar esto se trata de ir o situarnos en los puntos de cada uno de los componentes e ir trazando líneas pinchamos en el punto soltamos nos desplazamos y acabamos en el punto final aquí igual vamos a bajar un poco automáticamente él cuando tenga que hacer conexión pone un punto de interconexión en los cables como veis y ahora se trata de con paciencia ir conectando todos los componentes aquí el pulsador y el interruptor digo pulsador el diodo y el interruptor se nos ha quedado un poco a izquierda vamos a centrarlo un poco para ello lo que vamos a hacer es escape para irnos a seleccionar componentes seleccionamos estos dos y los voy a situar en medio del pulsador y el condensador más o menos para que quede más centrado y quede la cosa mejor nos ha quedado un poco hacia abajo pues volvemos a seleccionar y vamos a ver si ahora continuo vale ahí lo ahí lo tenemos vale y seguimos conectando vamos a al WIDE con W y pinchamos donde queremos conectar y vamos trazando conexiones vale tener bastante cuidado a la hora de conectar tenéis que enganchar perfectamente el punto final porque si os equivocáis y empezáis a hacer la conexión en un punto cercano pero no el mismo pues no se producirá la conexión vale es decir que procurar que pulséis exactamente en el punto de conexión como tenemos la cuadrícula suele ser bastante fácil la realización de esta conexión de estas conexiones vale pues vamos a completar de manera ya más rápida todos los componentes que vienen en el esquema por aquí tenemos que subir irnos a el pulsador digo pulsador el zumbador esto viene al cátodo del diodo LED vamos a alinearlo aquí para que después baje en vertical hacia el tristor como veis la conexión con este programa es muy simple vale se trata de ir un poco con orden y no dejarnos ninguna conexión por realizar bien aquí podemos darnos cuenta de que el pulsador se ha quedado un poco por decirlo así un poco más a la derecha no está centrado con respecto a resistencia y diodos y las resistencias estas han quedado un poco demasiado hacia la izquierda para mover estas resistencias pero sin desconectarlas de sus cables tenemos la letra G es decir si yo pulso la letra G en esta resistencia y la muevo para centrarla un poco mejor pues veis que sigue estando conectada a los cables en los que hemos trazado antes si lo intento con la M fijaros que la M lo que hace es desconectar la resistencia y por lo tanto la resistencia se desconectará de nuestro circuito por lo tanto acordaros que hay que utilizar la letra G y fijaros que si muevo en diagonal los cables me siguen y por lo tanto esto puede ser interesante solamente en movimientos o totalmente horizontales o totalmente verticales por ejemplo si quiero mover la batería hacia vertical lo puedo hacer sin problemas los cables no se me estropean por decirlo así vale y entonces podemos arreglar un poco el esquema para que visualmente quede más agradable a la vista este diodo por ejemplo parece que está un poco demasiado escorado a la derecha pues con G lo movemos y lo ponemos centrado con este condensador y así más o menos situamos los componentes si yo pongo G o pincho G en un cable también me permite moverlo vale pero siempre intentar hacer movimientos en vertical o horizontal completo bien ya tenemos el siguiente paso diseñado vamos a cerrar el zoom más o menos está centrado podéis si queréis un pelín hacia la derecha a lo mejor si cogemos la imagen también movemos la imagen hay que tener cuidado con esto vale es decir que tendríamos que coger esto intentando no coger la imagen ahí está y lo dejamos ahí vale podemos también mover bloques si yo selecciono vamos a ver voy a escape para irnos a seleccionar si selecciono resistencia y el diodo LED puedo mover como veis ahí para dejarlo más curioso bien con cuidado sin mover sin mover los cables tenemos la posibilidad de dejar el circuito prácticamente niquelado bien el siguiente punto ya tenemos colocados los componentes e interconectados el siguiente punto es darle valor a cada uno de los componentes esto se puede hacer de forma individual es decir si yo hago un aumento aquí con el zoom y quiero darle valor a esta resistencia puedo pinchar con el botón derecho e irme primero tendría que ver propiedades y editar valor me aparecerá una R y ahí le puedo poner el valor que yo quiera o directamente pinchando en la R y editar valor vamos al mismo sitio pero esto tendríamos que ir moviéndonos por todo el esquema en los diferentes componentes y esto en realidad tardaríamos más de lo debido bien hay una manera más cómoda que es utilizando esta herramienta que es editar campos de símbolos pero antes de ello vamos a utilizar una manera de ponerle la referencia la referencia se trata del numerito que sigue a la letra que identifica el símbolo por ejemplo todas las resistencias empiezan en R pero después veis que hay una interrogación porque hay tres resistencias y por lo tanto una de ellas tendrá que ser R1 otra R2 y otra de tres bien pues hay un bloque o un pequeño módulo en el KitKat que permite la anotación de todos los componentes de forma automática y ese módulo lo tenéis aquí en este icono anotar símbolos de esquema pinchamos aquí y hay por decirlo así dos modos de anotación o empezamos desde arriba seguimos hacia abajo y después hacia la derecha o empezamos desde arriba seguimos hacia la derecha y después hacia abajo bien yo voy a dejar la ordenación que viene por defecto que es la de arriba voy a decirle que utilice todo el esquema no solamente la hoja activa pues hay varias hojas vale y mantener la anotación actual significa que si yo he anotado algún componente manualmente que eso me lo me lo conserve vamos a darle a anotar fijaros que ya ha anotado todo y cerrar y automáticamente él empezando desde la parte de arriba hacia abajo y después hacia la derecha va anotando todos los componentes tenemos R1 R2 y R3 vale hemos empezado aquí y hemos empezado primero anotando este de 1 después como está un pelín más hacia la derecha anotamos de 2 y después anotamos de 3 vale una vez están todos los componentes anotados podemos seleccionar este de aquí para ir metiendo los valores si yo pincho aquí es como una especie de hoja de cálculo en el que vienen por columnas los diferentes campos que hay referencia valor huella hoja de datos y cantidad y aquí vamos a ir incluyendo los valores por ejemplo la referencia BT1 es una batería de 9 voltios el baser lo vamos a cambiar y vamos a darle el nombre de zumbador el condensador es de 100 nanos el diodo D1 es el 4007 es decir el 1N 4007 el LED en lugar de poner LED ALT voy a poner LED a secas el diodo tristor le voy a poner el valor real que es el T106 D las R vamos a tener que ampliar porque no todas las R van a ser iguales la R1 la voy a poner a colocar bueno puedo hacer una cosa que es colocar 33K me colocaría 33K en todas R2 y R3 tienen que ser de 33K pero R1 tiene que ser 220 ohmios pues lo rectificamos y ya está el el interruptor lo voy a llamar interruptor normalmente abierto NA y al pulsador lo voy a llamar pulsador tal cual barra baja y normalmente cerrado ya tendría etiquetados todos los valores no tendría que hacerlo uno a uno vale ya tenemos todos los símbolos del esquema con su referencia y con su valor bien ¿cuál es el siguiente punto? bien el siguiente punto sería el comprobar que todo está conectado para hacer eso tenemos que irnos a el simbolito que tenemos aquí vale el que realiza un control de las reglas eléctricas si pincho en este símbolo y pongo que lo ejecute él me da un error y me dice que el pin 1 entrada de alimentación del componente power 1 no está alimentado es decir el programa entiende que esto no es un pin de potencia si no se lo decimos explícitamente como veis si yo cierro esto y amplío aparece una pequeña flecha en verde indicando donde está el error si no queréis que este error aparezca lo que tenéis que hacer es irnos a este módulo el de símbolos de potencia pinchar y seleccionar el que pone flag o pwr flag o sea señalizador de potencia lo tenéis aquí le damos aquí lo ponemos y lo conectamos con wire lo conectamos a el símbolo de potencia si volvemos a hacer la comprobación de reglas es decir borramos todos los errores anteriores y volvemos a ejecutar fijaros que la lista de errores está vacía es decir que ahora mismo ya piensa que este circuito no tiene ningún error de conexión mucha atención cuando vayáis a hacer la conexión de los componentes de llegar hasta el final vamos a hacer un error a propósito vamos a coger este componente este cable me lo voy a cargar y lo que voy a hacer es coger el wire es decir los cables de conexión voy a empezar aquí y voy a llegar cerca pero no voy a terminar es decir voy a dejarlo así en este zoom sí que se vería como desconectado pero a lo mejor en un zoom muy bajo parece que el componente está conectado bien pero si damos a esta herramienta y le damos a ejecutar él nos dirá que el pin pasivo 2 del componente R1 no está conectado y encima aparte de decirnos con palabras aparecerá una pequeña flechita verde en el pin exactamente que no está conectado entonces tenemos la opción de irnos aquí bueno primero vamos a cerrar aquí de irnos a donde está el error pinchar w y conectarlo automáticamente cuando volvamos a realizar la comprobación veremos que la lista de errores está vacía antes de seguir conviene que hagáis una revisión de si todos los componentes están conectados ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? bien este ya sería un esquema terminado y comprobado que funciona pero este esquema no nos sirve para hacer placas de circuito impreso ¿por qué? porque a este esquema le faltan por asignar las huellas a cada uno de los símbolos esquemáticos la huella sería por decirlo así el dibujo de las patillas o las pinas de conexión del componente real y cómo van conectados con qué dimensiones a la placa de circuito impreso para hacer eso tenemos que pinchar en el botón que aparece aquí con un símbolo con doble símbolo el símbolo de la operacional para indicar que es un símbolo esquemático y el símbolo de una huella de un integrado que es este verde que tenéis aquí y esto significa que este símbolo implica la asociación entre símbolo esquemático y huella pinchamos aquí y aparecerá otra ventana esta ventana está dividida básicamente en tres apartados el apartado de la izquierda es la librería de huellas es decir las librerías que tiene el programa como veis tiene un nombre identificativo de cada librería después tenemos en la parte central todos nuestros componentes y en la parte de la derecha tenemos la huella o todas las huellas que están incluidas dentro de la librería que hemos seleccionado a la izquierda vamos a empezar por una huella simple que es la huella de las resistencias para que esta huella sirva para las tres hay que pinchar en las tres resistencias lo podemos hacer pinchando en R1 mayúsculas y después pinchando en R3 o ir seleccionando con control las resistencias que hay en el esquema en este caso tenemos tres la huella es común para las tres y según la hoja que os he dado podemos medir que la distancia entre patillas en R1 son de 1,2,3,4,5,6,7,8 cuadraditos de una escala de 50 milésimas de pulgada o sea hay que hacer unos calculillos vamos a irnos aquí vamos a coger una calculadora y en la calculadora vamos a multiplicar 8 por 1,27 que son los equivalentes en milímetros de los 50 milésimas de pulgada y tenemos que encontrar una huella que entre patillas tenga 10,16 milímetros vale vamos otra vez a aquí a la ventana de huellas primero tenemos que seleccionar la librería de las resistencias que las tendremos vamos a ver aquí hay dos resistor SMD de montaje en superficie y resistor THT o true hold que es el convencional bien elegimos true hold para nuestra resistencia resistencia convencional y ahora nos tenemos que fijar en P en el apartado P que ponga 10,16 y también vamos a ver si las dimensiones de la longitud y del diámetro de la resistencia más o menos son las buenas aquí nos dice que tenemos una longitud de 6,3 milímetros con este icono que tenéis aquí si pincháis aparece la resistencia tal como es como veis aquí vale vamos a ver si nos vale en el papel que os he dado tenemos que el tamaño de la resistencia es decir la longitud van a ser unos 5 cuadrados si volvemos a coger la calculadora y multiplicamos 5 por 1,27 nos va a salir 6,35 bueno por 6,3 estaría bien y ahora en el diámetro que sería la altura de la cajita que reserva para la huella son aproximadamente dos cuadros y si ponemos 2 por 1,27 pues tenemos que son 2,54 vamos a ver si las dimensiones reales se acercan a eso 6,3 y 2,5 en lugar de 2,54 lo podemos dar por válido y esta sería la huella si pincháis dos veces sería la huella que vamos a seleccionar para nuestra resistencia la tenéis aquí para las tres ya tenemos una huella vamos con otra huella que es múltiple que sería el terminal de bloques que utilizamos con tornillo soldable a la placa que va a ser para BT1 para el zumbador por lo tanto pongo control y selecciono para el interruptor y para el pulsador estas cuatro como símbolos van a compartir la misma huella y la huella que vamos a utilizar está en la librería de terminal block como veis aquí aparecen todas las huellas que tienen dos terminales porque tengo seleccionado esto si deselecciono este icono aparecerán mucho más porque también hay terminal bloque de tres de cuatro de cinco de seis terminales es decir que conviene seleccionar esto así el programa es lo suficientemente inteligente para solamente mostrarnos los terminales de bloque que tengan exactamente dos pines y ahora lo que hay que fijarse es en la distancia entre patillas la distancia entre patillas si contáis el número de cuadros que hay entre las dos patillas del bloque que os he dado con la hoja pues vemos que tiene uno dos tres cuatro cuatro hemos visto que antes cuatro eran cinco bueno lo podemos ver aquí no sé si está no cuatro todavía no está como operación pero vamos a hacerla cuatro cuatro por uno coma veintisiete tenemos una distancia de cinco coma cero ocho vamos a ver si hay una exacta parece ser que sí tenemos aquí cinco pero aquí abajo tenemos una de cinco coma cero ocho entre patillas por lo tanto pinchamos aquí y tenemos ya el bloque de terminales de ese componente bien vamos a seguir hemos quedado en que creo que estaba en el en el pdf vamos a utilizar una cápsula teo 92 bien pues vamos a irnos a el kitkat nos vamos a el componente tristor y vamos a buscar aquí qué librería es la adecuada aquí tenéis to to y short en plan convencional true hold y aquí vamos a buscar a ver si hay un teo 92 y parece ser que sí aquí lo tenéis podemos verlo que la imagen es la misma que os he pasado en el en el papel en el pdf bien pues seleccionamos esta para el tristor vamos a ver el led el led en realidad que os he mandado en la hoja es un led de tres milímetros hay que buscar primero la librería vamos a irnos a vamos a ver si lo encontramos sería led aquí led convencional y os he pasado uno de tres milímetros por lo tanto le damos aquí y automáticamente lo tendríamos aquí si queremos verla en la huella sería esta para compararla con la que os he mandado el condensador vamos a ver el condensador el condensador es un condensador pequeñito de disco vamos a irnos a los capacitadores vamos a poner uno que sea a ver si hay de disco efectivamente vemos por la hoja que la distancia entre patillas son cuatro o sea son cinco con cero ocho aquí no hay de cinco con cero ocho hay de cinco pues elegimos de cinco y ahora vamos a ver la anchura la altura del disco o la anchura en este caso la W sería aproximadamente de tres tres no sé si lo hemos calculado vamos a ver tres no hemos calculado tres por uno coma veintisiete sería aproximadamente tres con ochenta y uno no sé si habrá alguno de tres coma ochenta y uno vamos a verlo no lo que más aproxima es tres con dos pues vamos a ver si la dimensión de cinco con uno de largo nos serviría de largo podemos calcular que son un poco más de cuatro cinco con algo sí pues esta es más o menos el encasulado lo podéis ver aquí el encasulado que vamos a utilizar para el condensador de cien nanos ahí lo tenéis y nos quedaría el diodo en la hoja que os he mandado el diodo realmente no es la cápsula adecuada no es la huella adecuada porque parece que hemos elegido o un condensador o una resistencia vamos a seleccionarlo bien para eso tenemos que irnos a el diodo THT vamos a ver uno que se parezca a la imagen que os he dado vamos a poner la distancia entre patillas es uno dos tres cuatro 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 corresponden con cinco cero ocho aquí tenemos por ejemplo un 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 diodo más o menos esto sería con con un un diodo puesto en vertical pero las dimensiones coinciden cinco más o menos vale pues podemos elegir esta perfectamente y ya tendríamos todas las huellas seleccionadas le damos a aceptar nos vamos a el esquema y ahora mismo si vamos a a donde estuvimos antes a la hoja esa especie de hoja de cálculo veréis que si pincháis tenemos ya rellenada otra columna teníamos la de referencia rellenada la de valores la de huellas la acabamos de rellenar y y y y